Bueno, ahora que estamos a jugar con... de colaboración, ¿no? Vamos con el single. Este es el single. Bueno... Este es el single, les hemos puesto la colaboración. Así que vamos a ver, el estribillo es muy complicado. El estribillo dice, no, hu, hu. Y entonces yo cada vez que llegan, no, hu, hu, vosotros decís... Si no, el patadito viene a decir, no, hu, hu. Como si estuviéramos cansados incluso, es da igual. Podéis comer los dos. Y tal, no, hu, hu, hu. Es vuestro momento, aprovechadlo. Aquí se llama no, hu, hu. ¿Vale? Pues venga, vamos al no, hu, hu. No, hu, hu. No, hu, hu. No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!